Hemos hablado de la enseñanza apostólica, de la comunión y de la adoración como señales de una iglesia viva. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42. Si tiene la oportunidad de revisarlo en su Biblia, encontrará estos detalles de la iglesia primitiva. Sin embargo, si nos quedamos con este pasaje solamente, tenemos una iglesia incompleta. Hay que ir al final del pasaje, en ese capítulo 2, versículo 47, que nos dice Y todos los días el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Es aquí donde encontramos la siguiente señal que completa la estructura de una iglesia viva. Y esto es la evangelización, pero no cualquier tipo de evangelización, sino una evangelización continua. ¿Qué tal, hermano, amigo? Bienvenido a este devocional Un Tiempo con Dios. Seguimos adelante con nuestra serie Señales de una iglesia viva. Y en este episodio nos corresponde hablar sobre la evangelización continua. Y encontramos un detalle bastante interesante. Dos aspectos principales de la evangelización que sacamos de este texto de Hechos 2, 47. Primero, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Primero, nos muestra que es Dios quien hace la obra. Y otro aspecto interesante, Dios da la salvación, pero para incluirlos a la iglesia. Los salvos forman parte de la iglesia. Entonces, son elementos que nos muestran cómo es Dios quien tiene ese poder para salvar. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo añade el Señor cada día a aquellos que habían de ser salvos? La enseñanza, el testimonio diario de los miembros de la iglesia, su amor a los demás, justamente lo que veíamos en episodios anteriores, son los medios que Dios usa para hacer llegar su mensaje al mundo. Sin embargo, como lo dice el pasaje, quien salva e incorpora a los miembros nuevos a su iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. En esta época, escuchamos muy seguido, y de hecho usamos la frase, llenemos las redes con el mensaje del evangelio. Pero recordemos, hermanos, que conforme vayamos compartiendo de la palabra de Dios, no somos nosotros, no somos el que nosotros compartamos lo que va a hacer que las personas crean en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino Cristo mismo. Y la acción del Espíritu Santo es la que va a hacer la regeneración en cada uno de aquellos que habrán de ser salvos. Tenemos que humillarnos delante de Dios, hermanos, reconocer que solamente Cristo puede abrir los ojos a los ciegos. A nosotros nos corresponde ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el que hace la obra, el que añade cada día a la iglesia los que habrán de ser salvos, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a salvar a nuestra ciudad, no vamos a salvar a nuestro país, no vamos a salvar a nuestra familia. Es Dios, es Cristo quien salva. A nosotros nos corresponde ser humildes y depositarnos en las manos de Dios para que seamos los instrumentos. Y otro aspecto importante, Jesús hacía esto cada día. El Señor hacía crecer día a día la comunidad. Entonces la evangelización no es un asunto ocasional, debe ser algo continuo. Y cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, se abre al mundo necesitado de Dios. Y entonces las personas pueden ser añadidas cada día a la iglesia. Entonces esto es una señal más de una iglesia viva. Una iglesia que evangeliza continuamente. Y no nos estamos refiriendo solamente a campañas evangelísticas, hacer difusión masiva del evangelio, llenar las redes del evangelio, sino, lo decíamos, con el testimonio de cada uno de nosotros día a día. Esa es la evangelización continua que permite y que nuestro Señor Jesucristo utiliza para que cada día sean añadidos a la iglesia aquellos que habrán de ser salvos. Entonces, hermanos, cultivemos en nuestras iglesias esa expectativa de que el Señor añade diariamente nuevos miembros a su iglesia. Y sigamos evangelizando continuamente, sabiendo que el Señor habrá de añadir cada día a la iglesia aquellos que habrán de ser salvos. Que Dios les bendiga.